El número de parados registrados en las oficinas de empleo de la provincia de Cádiz se situó al finalizar diciembre de 2014 en las 190.266 personas. Con esto, el pasado mes sacó de la lista de desempleo a 2.861 personas, lo que supone un descenso del 1,48% con respecto a los datos recogidos en noviembre. Cuando se contabilizaron un total de 193.127 gaditanos en paro. La bajada del desempleo en 2014 en la segunda consecutiva tras la de 2013, cuando el paro cayó en 147.000 personas y contrasta con las subidas experimentadas en el periodo 2007-2012. El paro bajó en 2014 en ambos sexos, aunque más entre los hombres, con 182.204 desempleados menos frente a un descenso del desempleo femenino de 71.423 mujeres, situándose el total de mujeres en paro en 2.335.203 y el de varones en 2.112.508. Por edades, el descenso del desempleo en 2014 fue mayor, cuantitativamente, en los mayores de 25 años con 228.993 parados menos, mientras que entre los menores de 25 el desempleo bajó en 24.634 personas, en el conjunto del año con un 5,9% menos. En valores mensuales, los mayores de 25 años perdieron 35.480 parados, mientras que entre los menores de 25 se registraron 28.925 parados menos. No obstante, en el pasado mes de diciembre Andalucía ha registrado un descenso del 2,41% en el número de parados en relación con el mes anterior, con 24.901 desempleados menos. Pero los datos de desempleo en Sanlúcar no son tan compasivos con la crisis que están sufriendo muchas familias en la ciudad. Sanlúcar cuenta con 11.319 demandantes de empleos inscritos en las oficinas del SAE de la localidad, 5.666 hombres y 5.653 mujeres. El pasado mes de junio, Sanlúcar contaba con 11.490 demandantes de empleo y este pasado mes de diciembre contaba con 11.319, es decir, 171 personas han encontrado empleo. Las cifras del paro por sectores en la localidad son Agricultura 898, Industria 685, Construcción 2.895, Servicios 4.435 y sin empleo anterior 2.406 personas. Mientras localidades de la comarca bajan el desempleo hasta un 13,84%, como es el caso de Trebujena, Sanlúcar solo lo hace un 1,49%. Contando que el turismo estival hace descender el paro en toda la costa noroeste, Sanlúcar lo hace con un porcentaje mínimo. Rota baja el desempleo un 4,41% y Chipiona un 10,56%. Por otro lado, la Seguridad Social cerró el pasado ejercicio con un aumento medio de 66.597 afiliados en Andalucía y en diciembre se incrementó en 43.926 cotizantes en relación con el mes anterior, con lo que el total de ocupados se situó al finalizar el ejercicio en 2.765.840.